¿Qué es el índice de desocupación? El índice de desocupación refleja cuánta gente busca trabajo y no lo encuentra, de modo que cuando aumenta la desesperanza baja el índice, pero al lado del índice de desocupación, que de cualquier manera es extraordinariamente alto, tiene usted la información también oficial sobre los puestos de trabajo. Y en un año, en este último año, según las propias estadísticas oficiales, los puestos de trabajo disminuyeron en 316.000. Es decir, tenemos 16% de desocupación, es decir, 16% de la fuerza de trabajo busca empleo y no lo consigue. Además, tenemos 316.000 puestos de trabajo menos que el año pasado. Creo que ya es evidente la necesidad de un cambio de política y de una estrategia de desarrollo económico sin la cual no hay empleo. Última. El gobierno ha dicho que con la reforma del Estado 2, donde teóricamente va a quedar gente afuera, va a quedar gente desocupada, desempleada, que a través de la capacitación, esa gente va a ser como reempleada por el sector privado. ¿Eso es posible? Mire, me parece que no hace falta ni que yo lo conteste. Estamos en una situación de desempleo donde lo que se hace es generar más desempleo sin ninguna previsión. Porque cuando, en materia de reforma del Estado, cuando usted no hace microcirugía a tiempo, termina haciendo amputaciones. Entonces, un gobierno que no ha hecho microcirugía, termina ahora desesperado porque tiene un agujero de 750 millones por mes, porque ya vendió todo y no puede enjugar el déficit, porque ya no tiene las empresas públicas, pero igual tiene un rojo mayor, en algunos casos, a lo que tenía antes. Bueno, entonces ahora empieza a recortar. Recortar es crear más desempleo y entonces surgen estas cosas. Bueno, pero toda esta gente va a ser... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba el plan? ¿Va a ser reubicada dónde? Me parece que es una improvisación para justificar una medida dictada más por la urgencia que por la previsión. Gracias. Gracias.